Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La espirulina sube la hemóloga. La espirulina tiene un pigmento azul que se llama la ficocianina. La ficocianina produce un estímulo directo primario, oigan bien, en la médula espinal. Promueve la formación de células blanco, que es lo que se llaman las células madre. Las células madre son, anteriormente se la llamaban células blanco. ¿Qué quiere decir estas células? Estas células están diseñadas especialmente para regenerar todo tipo de órganos. Entonces, si nosotros promovemos con el consumo de espirulina, promovemos la formación de células madre. Estas células madres, desde la médula espinal, van hacia diferentes órganos específicamente a regenerar cada órgano, cada sistema, cada célula de nuestro cuerpo. Así que la espirulina también regenera y rejuvenece nuestra sangre y eleva la hemoglobina. Y acuérdense que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Así que a consumir espirulina como loco. Gracias.